¡Atención! ¿Y ustedes? ¿La protagonista o el protagonista? El Super Mario El Super Mario de la Feria ¿Ustedes no me digan? ¿Preparado para que ustedes salgan con la boca subiendo y el angelín sonriendo? Como uno lo hace con felicidad, claro que sí Como si hubiera contado un mogollón de chistes, todos buenos, uno detrás de otro igual Pero eso lo comparte usted con absolutamente toda la familia, ¿eh?